Mi querido Adrián te mando un saludo Igualmente, felicidades a él Adrián Villagrán Fernández Y que cumplas todos los años que aparentas, amigo Claro que sí Eso, bien vivido Muchas felicidades Que la siga pasando bien Claro que sí Quiero también aprovechar para mandar un cariñoso saludo a Sandra Que no se pierde el programa Y sobre todo el segmento de tecnología Un saludo para ella Besos, abrazos y apapachos Y ahora sí ya está con nosotros César Márquez Con el segmento de tecnología Muy buenos días, César Muy buenos días a todos Vamos a hablar, ya nos estuviste platicando ahorita Fuera del aire de un tema súper importante Y que debemos de tener mucho cuidado Así es, amigos Vamos a hablar exactamente de los puertos de carga En anteriores entregas del segmento Habíamos estado hablando de lo que es Cómo limpiarlo, ¿verdad? Cómo darle un mantenimiento Por si en algún dado caso llegara de funcionar Pero ahora el caso es de que está totalmente dañado Sí, cometimos el error Metimos lo que viene siendo el cable Le apunta el cable mal, al revés Y lo que pasa es que se dañó el puerto de carga ¿Verdad? O por el mismo uso también Porque lo usamos diario Entonces es un desgaste Oye, esto tiene que ver Porque a veces el cargador del teléfono Se calienta demasiado Esto es un mal indicador Sí, sí puede generar también lo que viene Como es metaloplástico El plástico se empieza a ablandar Y puede generar falsos contactos Sí, entonces sí también puede provocar eso ¿Existen algunas marcas que pueden tener más fallas que otras? Sí, 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 sí De igual manera hay fallas en serie De lo que viene siendo el sistema de carga Que conforme va pasando el tiempo Se van dando cuenta que es la misma falla Para ese mismo modelo Pero sí, sí existe Exactamente Entonces, les comentaba Vamos a hablar de lo que viene siendo Cuando vamos a pedir un cambio de puerto de carga Ahora ya lo que viene siendo En la actualidad Hay dispositivos móviles Que ya vienen totalmente cerrados En este caso Viene siendo la serie A De lo que vienen siendo los dispositivos Samsung En este caso Estos dispositivos Vienen con una subtablilla de carga Que es la que estamos viendo ahí en pantalla Es una subtablilla de carga Que contiene el puerto de carga Eso quiere decir Que esa subtablilla no está dañada Lo que está dañada Es el puerto de carga Es el pin Se le puede denominar Puerto de carga Pin de carga O entrada de carga Que es totalmente correcto La definición ¿Y ese pin ¿Lo podemos comprar por separado? ¿Se te vende la pieza suelta? Sí, la puedes encargar Y puedes ir a que te la instalen De hecho, sí se puede Puedes nada más Con el modelo exacto de tu teléfono Puede ser micro USB O tipo C ¿Sí? Entonces, aquí lo que Lo importante es saber Es de que Al momento de que pides Tu reparación de puerto de carga No te cambien esa subtablilla de carga Que fue la que les entregué yo ahorita Esta subtablilla de carga Contiene lo que viene siendo Componentes importantes Los cuales Ayudan al funcionamiento En el dispositivo Como por ejemplo La carga ¿Sí? La carga rápida La supercarga Y también la señal En este caso También viene siendo Lo que es Algunos sensores Como por ejemplo No sé si han visto Que algunas carteras Para los celulares En cuanto tú abres la cartera Se enciende el teléfono Sí, sí, sí Entonces, ese trae un sensor Se le llama sensor HAL Que ese es el que hace Ese efecto Que abres tú la cartera Y se prende el teléfono La cierras y se apaga De hecho, hoy en día César, bueno Ya salieron muchos modelos En general Todas las marcas De teléfonos plegables Nuevamente que se desdoblan Y esta tablilla Pues obviamente Supongo es más sensible ¿No? Sí, claro que sí De igual manera Por eso les comento Las tablillas Cuando las personas Cambian la tablilla Porque a lo mejor No saben cambiar El puerto de carga Y cambian la tablilla Completa Puede generar Lo que viene siendo Fallas en el equipo Como les comentaba Fallas en la señal Fallas en la carga Y otro tipo ¿Por qué? Porque esas tablillas Vienen muy genéricas No traen los componentes Como viene la original Entonces cuando usted Vaya a pedir el cambio De puerto de carga Cerciórese O que nada más Le cambien el puro Puerto de carga Para que le dejen Su tablilla original Por ejemplo Aquí tenemos Este dispositivo ¿Sí? Y en la parte de atrás Aquí viene la subtablilla Miren Aquí está conectada Viene Viene la subtablilla de carga ¿Sí? Aquí abajo Viene conectada Y viene con este flexor Que viene a la tablilla principal ¿Sí? Entonces Esta tablillita Es muy importante Para Lo que es La carga Y la señal De hecho Aquí vemos Lo que viene siendo Antenas Aquí vemos La conexión De unas antenas Para poder Generar Bien la señal En nuestro dispositivo Oye Ahorita me recordó Que dices antenas Que interesante Porque Me acuerdo Pues bueno Todos los que ya No estamos así Tan jovencillos Pues que antes El teléfono Tenías que levantarle La antenita ¿No? Sí Y eso Ahora ya viene Ya vienen internas Así es Antes tenías que sacar La antena Sí en el dispositivo Para que tomara Mayor señal Ahora no Ya vienen internas Ya traen Unos amplificadores De señal Son circuitos Encargados De amplificar La señal Para que no la pierdas Si la traes en el pantalón Si la traes en la bolsa Entonces Eso es lo que hace Pero querido César No me dejarás mentir Que daba mucho caché Que sonaba el teléfono Agarrabas Le levantabas Le levantabas la antenita Y te sentías Como en una película Del santo Bueno También el Vaya El teléfono Medía un metro Amigo O sea Tenías que acomodarte Para hablar Oye Dentro de esta parte César Al momento de solicitar Que cambien el puerto De carga ¿Qué tan riesgoso es Que nos vayan a dañar La tablilla? Es muy riesgoso Si es riesgoso Porque estamos hablando De microsoldadura Y la persona Debe de ser una persona Especializada En microsoldadura Si no tiene la experiencia Te va a poder echar A perder la subtabilidad De carga Al momento de querer Quitar el puerto De carga Puede dañar Los componentes Que están ahí alrededor Y si Si se puede dañar Y cabe mencionar Que César Márquez César Márquez Quien empieza el lunes Y termina el martes Es experto en microsoldadura De hecho es maestro Él da clases Así es A nuevos Pues sí Talentos Talentos Alumnos Claro que sí Sí, sí, sí Soy especialista Si quieren un jale De microsoldadura Al 100% Aquí con este vato Claro que sí Con mucho gusto amigos Entonces recuerden Que en cada día Podemos aprender de Tecnología Ahí está Mi querido César Muchas gracias Por acompañarnos Malilla A donde nos vamos Vamos, vamos